La bandada alada deja la comodidad de su casa para visitar el portín oriental donde los esperan los actuales campeones de la pelota criolla Cardenales de Lara vs. Caribes de Anzuategui en directo desde el estadio Alfonso Chico Carrasquel de Puerto La Cruz jueves 7 de la noche con los que si saben de béisbol Te ves, el canal de la generación de oro